Me complace estar acá con ustedes, este es un evento que marca el inicio público de una serie de actividades que nuestra empresa va a realizar y va a desarrollar como parte de un proceso que busca darle a nuestros clientes y en general a la sociedad tres cosas nuevas. Más opciones, más eficiencia y además un mejor medio ambiente, un medio ambiente más limpio. Muchas gracias, a disfrutar y a celebrar. Gracias a la municipalidad y a la fe por su fuerza. La apuesta es darle más opciones a los clientes y usuarios de vehículos para poder utilizar vehículos cero emisiones de dióxido de carbono, más eficientes en costos de tanto operación como mantenimiento y adicionalmente colaborar con la posibilidad de que tengamos no solamente vehículos para trabajo, sino para el público en general. Estos son dos cargadores que tenemos de carga media y de carga rápida. Los cargadores de carga rápida pueden cargar el 100% de la batería en 40 minutos, en 30 minutos el 80% de una batería. La batería te da una autonomía aproximadamente entre 350 y 400 kilómetros de desplazamiento para un vehículo normal. Y tenemos dos, uno en cada lado, de carga rápida y carga media. No tiene costo, esto es una actividad promocional. Inicialmente durante seis meses va a estar a disposición de quienes quieran cargar acá. Tiene que descargarse un aplicativo de la empresa Luz del Sur que vamos a poner a disposición. Una vez descargado el aplicativo tiene que llenar sus datos y de llenado los datos activan automáticamente la operación del equipo y enchufan literalmente el auto y se carga en 40 minutos.